Buen día Lucas, buen día para toda la audiencia. Sí, la verdad que no fueron las ventas que esperábamos, esto ya lo veníamos anticipando. Veníamos diciendo que íbamos a tener una caída importante. Nosotros, más o menos los números que tenemos, la venta ha caído entre un 6 y un 7 por ciento. Entonces, nos ha causado realmente una economía que digamos que no podemos repuntar. Porque, a ver, esto es como una escalerita que vamos subiendo, ¿no? Nosotros esperábamos años anteriores, el Día de la Madre, donde generábamos unas ventas buenas con esas ventas que nosotros realizábamos para el Día de la Madre, donde podíamos salir después y comprar para prepararnos para diciembre, que es otro mes que tenemos de buenas ventas. Esto no ha ocurrido, entonces venimos con una estabilidad bastante baja y, bueno, con pocas expectativas también para lo que va a ser diciembre. La verdad que lo anticipamos desde ya porque, bueno, gracias a Dios, hoy tenemos un dólar que va bajando, pero no sabemos cuánto es, en qué piso va a quedar, cuánto es lo que se va a normalizar. Tenemos que esperar qué pasa en estas elecciones, ver qué pasa con las elecciones. Entonces, la incertidumbre que hay en el comercio, la verdad que es bastante preocupante. La lista de precios, que el dólar haya bajado, la lista de precios que nosotros tenemos no lo han bajado. ¿Qué están previendo que va a pasar ahora, bueno, esos últimos días antes del balotaje? Y, bueno, los agarra en una situación, Lucas, que es lo que te digo, los mató justo estas elecciones y estamos con una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ahí vemos locales que se van fundiendo, ¿no? Vemos locales que deciden bajar las persianas, o sea, porque no hay muchas espaldas para decir, bueno, esperamos y guardamos la mercadería que tenemos y decimos, bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando. Tenemos que vender porque si no vendemos no generamos dinero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video